Black Panther ha sido una de las películas más esperadas tanto la parte número uno como la parte dos. Desde acción, fantasías y efectos especiales, han dejado a muchos con ganas de más, es por eso que ahora en este video sabrás un poco más de algunos de los personajes de esta película, en este caso, sus parejas en la vida real. Pero antes, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificación, para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Comenzamos con Chadwick Aaron Bosman. Fue quien interpretó a la Pantera Negra y nació en Carolina del Sur el 29 de noviembre de 1976 y lamentablemente falleció el 28 de agosto de 2020 a sus 43 años. Inició su carrera como actor en 2003 haciendo apariciones breves en series de televisión como Law Your Dead, All My Children, Third Watch, entre otras. Su última película grabada en vida llamada Ma Rainey's Black Bottom del 2022, le valió elogios de la crítica y le otorgó una nominación póstuma al Oscar como mejor actor. Bosman fue criado como cristiano y fue bautizado. Se declaró como vegetariano. En cuanto a su vida personal, comenzó una relación con la cantante Taylor Simone Lardware a mediados de 2015, hasta que se comprometieron en octubre de 2019 y se casaron en secreto poco después. José Tenoch Huerta Mejía. Es quien interpreta a Aname. Nació en Ecatepec el 29 de enero de 1981. Es un actor y activista mexicano. Entre sus trabajos más destacados se encuentra su participación en las series El Encanto del Águila y Narcos, México, entre otras más. En 2022 hizo su debut en el universo cinematográfico de Marvel, mismo en el que interpretó a Aname en Black Panther, Wakanda Forever. Esto lo convirtió en el primer superhéroe mexicano de Marvel. En cuanto a su vida personal, se sabe que está casado y con hermosas hijas, pero las quiere tener fuera del foco público. Es tanto así, que sus hijas ni siquiera sabían que él era actor a pesar de la carrera actoral que tiene. Leticia Michelle Wright. Es quien interpreta a Churi y nació en Georgetown, Guyana el 31 de octubre de 1993. Es una actriz guyanesa británica. Comenzó su carrera con papeles como invitada en las series de televisión Top Boy, Coming Up, Chessing Shadows, entre otras. En 2018, alcanzó el reconocimiento mundial por su interpretación de Churi en la película del universo cinematográfico de Marvel, Black Panther. Repitió el papel en Vengadores, Infinity War 2.018 y Vengadores, Endgame 2.019. Esta última se convirtió en la segunda película más taquillera de todos los tiempos. Hablando de su vida personal, ha mantenido su vida privada alejada de los medios. Además, posiblemente esté soltera en este momento y disfrutando de su vida de soltero. Además, no ha brindado información sobre sus relaciones anteriores. Sin embargo, una vez se rumoreaba que salía con el también actor John Boyega. Más tarde se aclararon diciendo que no son más que amigos cercanos. Michael B. Jordan es quien interpreta el personaje de Eric Kilmonger. Nació en Santa Ana, California, el 9 de febrero de 1987. Es un actor, director y productor estadounidense. Es conocido por interpretar al personaje de Eric Kilmonger, el primo y enemigo de T'Challa, en Black Panther de 2018, y Adonis Creed, hijo del boxeador ficticio Apollo Creed, en Creed del año 2015. Inicialmente trabajó como modelo para varias compañías y marcas, incluidos los productos deportivos de Marvel. En cuanto a su vida amorosa, después de más de un año de relación con la empresaria Lori Harvey, terminaron, y al parecer está soltero en la actualidad. Lupita Nyong'o. Es quien interpreta el personaje de Naki. Nació en la Cuidad de México el 1 de marzo de 1983. Es una actriz mexicana keniana de cine y televisión. Saltó a la fama en el año 2013 con su papel como Patsy en la película llamada 12 años de esclavitud y ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. De esta manera se convirtió en la primera actriz mexicana en ganar este galardón. En cuanto a su vida personal, a lo largo de la temporada de premios en el año 2014, Jared Leto y Lupita se convirtieron en el centro de todas las miradas por los mismos motivos que Bradley Cooper y Lady Gaga, con la diferencia de que ellos estaban solteros y por tanto, los rumores de un supuesto romance podía ser cierto. A través de los años esos rumores fueron diluyéndose, pues ahora se le atribuyó recientemente un noviazgo con su compañero de reparto de Black Panther Michael B. Jordan. Pero lo desmintieron, simplemente tienen una amistad. Por otro lado también hubo rumores sobre un posible romance con Jen Elmena, pues fueron vistas muy cariñosa en un lugar toda la noche. En redes sociales se filtraron fotos y videos de ambas celebridades en una fiesta luego de una actividad que tenían las dos. Se vieron abrazadas y muy cerca sus labios a punto de besarse. Pero nuevamente lo desmintieron. Por lo tanto, al parecer en la actualidad está soltera. Angela Beyset. Es quien interpreta a Aremande. Nació el 16 de agosto de 1958 en Nueva York. Es una actriz y directora de cine estadounidense. Es reconocida por sus papeles en películas biográficas, entre las cuales destaca su actuación como Tina Turner en Bad's Love God to the Wizard, gracias a la cual obtuvo un globo de oro y una nominación al Oscar. En cuanto a su vida personal, lleva casada con Courtney B. Vance desde el año 1997. Dominique Kaye nació en Nueva York en el año 1998. Es quien interpreta a Riri Williams. Y es conocida artísticamente como Dominique Sorne. Es una actriz estadounidense de cine y televisión. Inició su carrera artística en la película If Ball Street Court Talk como Sailor Hunt y en Judas and the Black Messiah como Judy Armand. En cuanto a su vida amorosa, los fanáticos pueden estar interesados en conocer los detalles íntimos sobre ella, pero desafortunadamente, se sabe muy poco al respecto. A juzgar por la presencia de Dominique en las redes sociales, parece que la joven está soltera. La mayoría de las publicaciones de Dominique en Instagram incluyen fotos en honor a su graduación de la Universidad de Cornell, imágenes de apariciones en la alfombra roja e instantáneas de la estrella saliendo con amigos. Mabel Cadena es quien interpreta a Nemor y nació en Atizapán, México el 23 de septiembre del 1990. Es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Hizo su debut en Hollywood interpretando a la superheroína Nemor en la película de 2022, Black Panther, Wakande Forever. Antes de obtener el papel para la cinta no hablaba inglés ni sabía que su audición era para una cinta de Marvel. Tres meses después, la producción le pidió que grabara un video donde mostrara sus habilidades físicas, como boxeo, montar a caballo y haciendo acrobacias. Una semana más tarde la actriz recibe una llamada de la producción anunciando su integración al proyecto. Tras la noticia se muda a Atlanta, Georgia, en donde pasó nueve meses tomando clases de inglés y preparándose físicamente para el personaje. La actriz compartió escenas con Tenoch Huerta. En cuanto a su vida personal, al parecer está soltera. Daniel Kaluye es quien interpreta a Bacabi. Nació el 24 de febrero de 1989 en Londres. Es un actor, escritor y modelo británico. Ha ganado, entre otros, el premio Oscar, globo de oro al mejor actor de reparto por su actuación en Judas and the Black Messiah. Se inició como actor dramático en televisión a comienzos de 2006. Tuvo numerosas participaciones en la televisión en series británicas. En cuanto a su vida amorosa, Daniel nunca ha mencionado abiertamente que él y Amanda Crutchlow son novios en entrevistas, pero muchos fanáticos sospechan que es porque solo quieren mantener su relación romántica en privado. Amanda no está realmente en el ojo público y no tiene una cuenta de Instagram. Ha aparecido con Daniel durante numerosos eventos de alfombra roja, como los globos de oro 2018, el estreno de Pantera Negra y en otras ocasiones. Pero no es una obligación decirlo al mundo, y eso está muy bien para él. Por lo que sí es su pareja sentimental, muchas felicidades para él. Así que chicos y chicas, ¿qué les pareció este video? ¿Ya viste las dos películas? ¿Tienes algún personaje favorito? Déjalo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete a este canal, para que estés enterado sobre todos tus artistas favoritos.